¿Qué opina de la ley de amnistía aprobada por la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional? Mi nombre es Franklin Castillo, 5.413.596 y me parece, mi opinión muy personal es que esa ley y esa idea que tuvo la gente de la oposición es la idea más descocada, disparatada que puede tener un parlamentario que ni siquiera han demostrado tener cordura y no quieren a su país. Es un acto de traición a la patria que hayan aprobado esa ley de amnistía en la Asamblea Nacional sin ni siquiera haberle preguntado al pueblo que es el pueblo soberano de este país. Esa es la posición del pueblo. Gracias por ver el video.